Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo avance del desafío The Boss, vamos a hablar del capítulo número 17, pero antes hablemos un poco de lo que pasó en el capítulo número 16, vimos que Alfa como siempre tomó la delantera en una prueba bastante complicada, caro por poquito no la da, pero incluso con la desventaja que tenía por el desafío ya pudo terminar la prueba, vimos que al final Beta pues tomó la delantera y quedó de segundo lugar, ganó Alfa, tercero y cuarto pues Gamma y Omega como siempre, como ya es normal, ahora las cosas se van a complicar porque Alfa tiene una responsabilidad muy grande y es ponerle los chalecos a quienes serán los próximos sentenciados, yo quiero saber ustedes que opinan de esto, a quienes les gustaría que fueran los sentenciados, además de eso en el próximo capítulo sería el último de la fase de cuatro equipos, ya vendrá próximamente la prueba de capitanes, donde solamente van a quedar dos equipos, ojalá que los mejores y si hablamos de justicia y equidad, debería desaparecer Omega, ustedes que opinan?